¿Qué es la comunicación? Nos acercan a ese lenguaje asociado al cambio, asocian al líder a una posibilidad de movilizar al equipo. Si quiero transmitirte mi marca, va a hacerte disfrutar, va a permitirte estar relajado, otra de las palabras, esa sensación de relax, pues también es muy positiva para todas las personas. Es importante que se perciba también que el directivo tiene una postura relajada, está tranquilo y puede sonreír, puede dedicar un tiempo a la escucha, puede gestionar el silencio. Y utilizar esas palabras cuando es el momento justo para impulsar y para reforzar aquellos pasos que acerquen a sí mismo y al equipo a ese objetivo que está persiguiendo. Esto también es visualicemos ese objetivo. Visualicemos ese objetivo o seamos capaces de describirlos al máximo. ¿Cuáles son las sensaciones que asociamos a ese objetivo? En ocasiones, en las empresas, el líder es capaz de llevar esas sensaciones a ese objetivo común y que todo el mundo, directamente, solamente, por estar trabajando en pos de ese objetivo, está disfrutando. Entonces, potenciamos, potenciamos, multiplicamos esa emoción positiva que además nos va a permitir llegar más rápido, acelerar nuestros cambios, acelerar nuestra transformación. He vivido la experiencia de trabajar con el lenguaje en empresas importantes, con líderes y todos ellos han sentido una transformación. El que ese lenguaje, ese feedback que se da a través simplemente de las palabras, del lenguaje no verbal, de su forma de comunicar, les describe y les muestra un espejo de sí mismos al mundo que quizás no eran conscientes. A través de las investigaciones de las personas que saben acerca del lenguaje, les permiten tener un mapa claro de quiénes son y empezar a dibujar dónde quieren llegar. Mi experiencia con los líderes y con el apoyo de estos estudios ha sido clave para que esas marcas tengan aún mayores embajadores, embajadores más fuertes y que además transmitan, representen y modelen a todos sus equipos y a otras personas para que sean también reflejo y sean también esos embajadores de la marca dentro y fuera de la compañía. Gracias. 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 Gracias.